¿Cómo quisieras saber? ¿Cómo quisieras saber lo que sientes en tu alma, lo que alegra tu espíritu, lo que alimenta tu calma? ¿Cómo quisieras conocer ese delicado envoltor de tu piel, fuente de mi pena y mi dicha, de mi hambre, mi silencio, mi sed? Pero ahí estás, callada, como luz en la oscuridad, así veo pasar en tus cartas atrasadas tu belleza de coral. ¿Cuán cansado estoy de llevar en mi espalda todo un mundo a desesperar, de aprender en esta larga marcha a renunciar y callar? ¿Cuán cansado estoy de navegar y navegar, en alguna isla encontrarte, mas no poder anclar y continuar a la deriva sin patria ni moral? ¿Cuánto necesito en mis días paz y calma, poniendo en tu pecho un azahar, amasando en tu lecho el pan? Mas no lo olvides, dulzura, aún se mueven mis huesos, aún me queda en mi vida y estas letras, fe, esperanza y dignidad. No lo olvides, dulzura, no lo olvides, cuanto sea necesario, lo volveré a intentar, para regar en tu huerto la flor, para dejar este invierno atrás. Aunque camine en la tierra cien años más, mi mano se doble sin fuerza y mi arado deje atrás, mi amor sabrá levantarse, mi amor te seguirá. ¡Gracias!